Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. Vecinos del barrio San Antonio Pecurú de Encarnación expulsaron a un hombre que mantenía en zozobra a todo el sector y a otros barrios. Ayer procedimos, era un poco cansado ya de la situación, pero ahí la gente ya le tenían en zozobra a nuestro vecino porque se iba y se instalaba y se ponía enfrente de la casa y controlaba el movimiento de la casa y luego después para hacer su hechoría, ¿verdad? Entonces nosotros hemos convocado, o sea, nos hemos autoconvocado unos grupos de vecinos, también un poco molesto por la resolución que tuvo, ya que teniendo en cuenta se le aprendió, con todas las evidencias, se puso a disposición la fiscalía, pero luego la fiscalía lo volvió a alargar y ya estuvo realmente haciendo la de suya. Y entonces nos hemos convocado unos grupos de vecinos y llegamos hasta un hogar donde que ni era alquilino, prácticamente el tipo vivía en una casa abandonada casi y procedimos estratégicamente por él, ¿verdad? Entonces le invitamos, le dijimos cuál es la situación de él y nos dijo que él era de Asunción. Y nosotros le dijimos bien que no le queremos más a nuestro barrio y que si puede hacer el favor, ¿qué necesita para que se vaya en su barrio? Entonces nos dijo, sí, yo justamente quería ir ya y estoy necesitando para mí pasar. Ah, no, entonces no hay problema. Bueno, ahí es donde la moneda moneda, en la mitad niña, pero en el mundo, ¿verdad? Sí, juntamos, juntamos creo que 80 mil oraníes, sale un, el pasaje más barato creo que es 60 mil, un colectivo sin aire, pero ayer justamente a las 3 de la tarde se iba al colectivo, todo expreso para ver un cotó con aire, el tipo, viva la pepa ahí con su tereré, y todo preparó y se subió con el colectivo y le pagamos el pasaje, hoy día seguramente ya está tomando tereré en su casa. En realidad los vecinos anoche dormieron todito, porque anteriormente no dormía más la gente. Entonces estamos muy contentos realmente porque están, nuestros vecinos están durmiendo bien, porque anteriormente el tipo no dormía, recorría toda la zona de madrugada. De esta manera los vecinos dicen volver a recuperar un poco de tranquilidad con los hechos delictivos que ocurrían en la zona.